Se están ahora mismo inundadas. La misión internacional en Haití se está inundándose. Oiga bien, después de enviar lo que viene en Haití para salvar a los haitianos, oye, pagando a cada uno 1.475 dólares mensuales, más la comida, mujeres y el hospedaje. Al policía haitiano le están dando 200.000 dólares, que es el equivalente, oiga bien, el equivalente, oiga señores, a 12.000 pesos. En este momento hay un divorcio entre la policía de Haití y la de Kenia. Ambos están por su lado. Vamos a ver cosas como es. Porque el policía haitiano está viendo pombo y platillo dando a los querianos, helicópteros, helicópteros, mujeres buenas, comida buena. El policía, oiga Joan Marte, Joan Adame, a un policía haitiano del equipo SWAT, quien recibió un tiro en una pierna, murió por falta de atención a él en las calles, porque la policía haitiana no es digna de alquilar un helicóptero, de salvar la vida a este policía. Y falleció en el día de ayer. Vamos a recordarle. Que un policía queñano recibió un disparo y lo llevaron de Haití hasta Santo Domingo a recibir las tensiones donde él necesitaba. Oiga bien, para que tú veas como en este momento, a un divorcio. Bueno, creo que es eterno entre la policía de Haití y la de Kenia, porque los queñanos en Haití no dan resultado. En estos momentos, está con nosotros el periodista haitiano Alexander Galvez, que tiene informaciones estremecedoras, que tiene informaciones estremecedoras, primicias, tiene este hombre en el día de hoy. Atención, país. Alexander Galvez, señores, está con nosotros. Alexander Galvez, el periodista Trabuco, el periodista de mayor incidencia en Haití, está con nosotros en vivo en estos momentos. El hombre promete que tiene primicias en el día de hoy. Alexander Galvez, buenos días, estás en vivo para el filo de la democracia. Buenos días, yo la dame. Buenos días, Santiago. Buenos días. Déjame saludar a la autoridad de Santiago, a la sala capitular. Sí, sí, permítame saludar a la sala capitular y a la autoridad de la policía de Santiago y a los militares. Y un saludo especial para la gente de Reynoso. Entonces, adelante, yo la dame. Mi hermano Alexander Galvez, en Haití se está dando una guerra sangrienta al más alto nivel. Pero vamos por parte. Usted tuvo conocimiento de la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a Haití. Sí, yo estuve y tengo pendiente de esta visita de hipocresía. Esta hipocresía porque una visita que el secretario vino aquí en Haití a pasar las órdenes a los hijos de Joe Biden y también a los nietos de Hillary Clinton. ¡Ay, coño! Porque seguramente él viene a un cabaret. Viene a un lugar donde hay mujeres desnudas bailando. ¿Cómo un cabaret? Sí, viene a un cabaret porque para esa gente Haití no es un país. Pero Dios, Dios está con Haití. ¿Qué pasó? Cuando vino el secretario a su salida, ofreció 45 millones de dólares a Haití para que sea un juicio humanitario. Sí. Esos oficiales americanos siempre han salido con los dedos humillando a una población. Vamos a recordarles, yo ahora la verdad es que la embajadora americana ante la ONU, también cuando ella estuvo en Haití, a su salida del aeropuerto, ofreció 60 millones para la jesa humanitaria. Este dinero, si llega en Haití, llega en la mano de la USAID. ¿Cómo tú das cuenta que se te nota en Haití? Bueno, muchas chupitas modernas, blindadas. De ellas, ahí están, Programa Alimento Mundial, la UNICEF. Y todas estas jóvenes criminales que existen en el mundo para destruir. Ellas son las que benefician todo ese dinero, no Haití, porque siempre ellos montan el caldero en el nombre de los niños en Haití, pero cuando está la comida, se alzan con la comida en los hoteles grandes, con esos tiburones más lindos que hay en Haití. Oiga, señora Dames, él estuvo en Haití, sí, vino a pasar órdenes, porque acuérdense que aquí en Haití los americanos nunca van a querer que Haití hace contacto de nuevo con Rusia. Ok. Y entonces, en este momento, queremos felicitar al gobierno dominicano, para que tú veas, porque, por ejemplo, Abinadel tiene el cojones puesto, y también al ministro de San Antonio Dominicano, quien aceptaron de abrir una embajada rusa en Santo Domingo. Lo mismo, lo mismo que Juvenel Moïse, que le hablen a Haití, y a él lo mataron 31 días después. Oíste, yo la dame. ¡Wow! No, no, yo sé que usted es grande, pues, usted no es loco. Si tú quieres, yo te puedo repetir lo que yo te digo ahora. Repítemelo a mi favor, Alessandro. Yo quiero felicitar de una forma positiva a la República Dominicana por aceptar de que la República de Rusia tenga en Santo Domingo una embajada del país Rusia. Eso es algo bien, algo bonito, algo lindo. Y de allí, felicito una vez más al presidente de la República y también al ministro de la República, quien está haciendo un buen trabajo. Alexandre, ¿qué tú crees que haya detrás de esta aprobación por parte de Vladimir Putin con relación a instaurar una embajada en la República Dominicana? ¿Qué tú crees que puede esconderse detrás de esa embajada? ¿Cuál es el plan? Usted me corta la palabra en la boca. Yo te digo, cuando Jovenel Moïse estuvo en Rusia, ya con todo planeado para que en Haití haya una embajada de Rusia en Haití. A Jovenel Moïse lo mataron 31 días después. ¡Ay, pipo! ¿En daniste? ¡Ay, pipo! A Jovenel Moïse, cuando él quiso entrar en Haití con la embajada de Rusia en Haití, 31 días después, ¡ay, lo mataron! ¿Se lo llevaron? No, se lo mataron. ¿Qué tú crees? Y aún muerto. Y aún muerto. Le perforaron los dos ojos. Aún muerto. ¿Qué tú crees que puede suceder con Luis Abinader al permitir esta embajada rusa en la República Dominicana? ¿Habría una retaliación por parte de los Estados Unidos en contra del gobierno dominicano? Yo creo que no. Porque, como dijo Duarte, como dijo Sánchez y todos los muchachos, la República Dominicana es una república libre y es soberana. Eso es mentira. No, espérate, no, espérate, porque ahora, espérate, ahora, si tú eres dominicano, dígame que usted ya es de otra nacionalidad. Ustedes tienen que defender a la República Dominicana donde quiera que tú estés. Eso es lo principio. Eso es verdad. No, espérate, yo le dame porque... Eso es verdad, eso es verdad. No, espérate, diga la República Dominicana que ya usted es de Paquitán. La República Dominicana es un país libre, es soberano. Y por lo tanto, ella como república, puede conectarse con la embajada que le da la gana. Por esto, en este mismo momento, en la República Dominicana, se necesitan hombres y mujeres que tienen pantalones y faldas bien puestas. Pero debajo de la falda, un pantalón jean, bien apretado, a las mujeres. A la bien. Sí. Yo no creo que no habrá ningún problema, porque la República Dominicana está con Dios. Primero, la patria viene por segundo. Pero Dios está lo primero. Alexander, vimos que Anthony Blinken, ya para culminar con la visita de Anthony Blinken, vimos que Anthony Blinken fue a Haití el jueves, fue a Haití, y luego entonces vino a la República Dominicana, pero vino acompañado del embajador de Haití. ¿Por qué en Haití hay embajador y en República Dominicana no? ¿Y por qué él viene con el embajador a suelo dominicano en su viaje, sin en República Dominicana, sin en República Dominicana haber ningún embajador? Estableceme cuál es la situación. ¿Qué fue lo que Blinken trató con su títere presidente de Haití, Gary Coniel? Yo te dije, yo te dije que vino a Haití a darle órdenes a los hijos de Joe Biden, que Gary Coniel, y también Gary Coniel es hijo adoptivo de Bill Clinton. Oh, bueno. En Haití, vergüenza, yo a la dame, debería dar a la ONU, vergüenza debe a darle a Anthony Blinken, vergüenza a la embajadora americana en Haití, y vergüenza debe a dar a la embajadora americana en la ONU. Oigan, ¿por qué? Se están ahora mismo inundadas. ¿Cómo? La visión internacional en Haití se está inundándose. Oigan bien. ¡Qué vergüenza del diablo! Oigan bien. Después de ver lo que viene en Haití para estar a los haitianos, oye, pagando a cada uno 1.475 dólares mensuales, más la comida, mujeres y el hospedaje. Al policía haitiano le están dando 200 dólares, que es el equivalente. Oigan bien. El equivalente, oiga señores, a 12 mil pesos. ¿Cuánto, repíteme, cuánto se le está pagando a un policía de Kenia y cuánto se le está pagando a un policía haitiano? Repítelo. En este momento, a un divorcio entre la policía de Haití y la de Kenia. Ambos están por su lado. Vamos a hablar con esa cara como es. Porque el policía haitiano está viendo bombos y platillos dando a los kenianos, helicópteros, helicópteros, helicópteros. Mujer buena, comida buena. El policía... Oigan, yo era dame. A un policía haitiano del equipo SWAT, quien recibió un tiro en una pierna, murió por falta de atención a él en las calles, porque la policía haitiana no es digna de alquilar un helicóptero de salvar la vida a este policía. Y falleció en el día de ayer. Vamos a recordarle que un policía queñano recibió un disparo y lo llevaron de Haití hasta Santo Domingo a recibir las tensiones donde él necesitaba. Oiga bien para que estuviéramos. En este momento, a un divorcio, bueno, creo que es eterno entre la policía de Haití y la de Kenia porque lo queñaron a Haití no le ha resultado. Sin embargo, vergüenza debería dar a Anthony Blaine Ken porque a ellos se le olvidan tres cosas. Primero, en el nacimiento de los Estados Unidos, Haití jugó un papel importante. Haití es la segunda república quien acompañó a estos americanos a obtener su independencia. Haití es el primer país que tuvo en el primer gobierno americano el síndico nacional cuando esto, porque cuando los americanos lo ganaron en emergencia todavía reinaba el peso español en Estados Unidos. Oiga bien, se llama John Biasu. Tercero, Haití es la primera nación, el primer país quien fundó dos ciudades. Hoy los americanos lo robaron, que es Chicago y Pensilvania. Oigan bien, señores, vergüenza de verdad a ellos porque ya se está inundando la fuerza multinacional. Por primero, no tienen armamento de enfrentar las bandas. Y ahora mismo los kenianos en Haití tienen miedo porque la ONU porque la ONU no se preocupe de alimentar a la guardia haitiana en helicópteros, en armamento suficiente. No, porque la ONU es la dueña de lo que está ocurriendo en Haití. ¿Cuál es la situación real que se dice que a los kenianos se les deben varios meses de atrasos en el pago? ¿Eso es real? Bueno, eso puede ser real o no, yo no sé. Que a mí eso no me importa. Lo que estamos en Haití en este momento es el divorcio. Ya los kenianos tiemblan y no salen a la calle porque primero ellos no confían en la policía de Haití. Dijeron que la policía es traicionera. Sin embargo, la policía haitiana que está haciendo su trabajo enfrentando a algunas bandas, mira que los kenianos están cobrando tanto dinero durmiendo en aire acondicionado mirando que el policía haitiano está durmiendo en una guagua, en una tata llena de basura. la disparidad que hay en Haití es enorme. Yo era Gámez. Alexander, ¿crees tú que producto de este nuevo enfrentamiento que se ha dado, ¿crees tú que se puede estar produciendo un enfrentamiento a tiro entre la policía haitiana y las tropas de Kenias? No, no, no habrá el enfrentamiento. No, no habrá. No habrá. ¿Por qué? Porque el haitiano no es bruto y el haitiano cuando tiene una gente en su casa lo tiene respeto. ¿Me entiendes? Tiene respeto y por lo tanto sea un discurso enorme pues lo que tendrá que hacer el gobierno haitiano es sacar a esos pitices de aquí y mandarlos para su país y ya. Pero no, no habrá un corre-corre. Lo que se habrá corre-corre. Lo que se habrá corre-corre es con la ONU porque Haití está viendo dándonos cuenta que la ONU está haciendo toda la forma de inundar a Haití pero la ONU no podrá. Cada vez que usted ve que venga en Haití esos funcionarios de alto rango de Estados Unidos vienen a cobrarse su cheque a robar dinero efectivo pero no hacer nada en Haití. Alexander, con relación a lo que me informan de que real y efectivamente están asesinando a miembros importantes de las bandas que operan en Haití. ¿Eso es cierto de que hay una guerra realmente sangrienta en donde han caído abatidos miembros importantes de las bandas? Es cierto porque aquí en Haití no solamente la policía que está trabajando de esa forma en el sur de Haití en Nipe Miraguán a un comisario de la justicia haitiana se llama Muscatín y este hombre mata cualquiera siendo tú vivo o muerto en un ataúd en la zona mata y no cruza y esta persona el encargado de derecho a un año en Haití Pierre Esperance quien lo denunció como él es alguien malo ayer a él en el sur de Haití oiga bien la población de Miraguán aplaudieron a este hombre con su foto en una pancata grande dándole las gracias porque gracias a él el sur todavía no está inundada es ganar a este hombre mientras tanto que el pueblo haitiano está en la espera de que la ONU la ONU que tiene un embargo sobre Haití desde 1994 de que Haití no puede comprar almas especiales para su defensa personales por lo tanto la ONU quiere que Haití solamente quiera con la mano abierta de recibir blindadas disparatadas y también aquí está en Haití la acusación contra Canadá ese país ladronazo que robó más de 20 millones de dólares en Haití donde engañó a Haití con vender unos blindados falsos en este momento los blindados son más de 37 dañados que vendió el gobierno canadiense a Haití que people Alexander partiendo de tus informaciones y ya entrando un poquito a otro tema ¿quién es Gilbert Bill Bill bueno es una pregunta que tú me haces para morirme pero yo te lo voy a responder y el barbillo tiene tu color es blanco tiene las orejas largas y la nariz larga oye y será cierto a ver yo voy a jugar contigo hoy como ya usted sabe jugar lotería porque usted está en tu cuarto en jugar lotería yo la dame te voy a tirar uno a ver si usted sabe eso y será cierto Chibar Bill parece a un expresidente que ya falleció que era de San Diego ¿cómo? sí, sí no, no no contesta en la pregunta es una pregunta yo no sé sí era de un partido político muy importante yo no sé yo no sé nada bueno si usted sí sabe y será cierto yo la dame que usted es hipócrita estoy diciendo yo la dame que el haitiano que tú me preguntaste si él si que que es de él te dije que él parece a un expresidente dominicano ya fallecido que era de San Diego y usted no me contestó a mí ¿será que usted me tiene odio? no, que yo no sé quién es bueno yo tampoco yo tampoco no sé pero pero alguien 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 te lo dirá de un comentario entonces no me pregúntate este hombre Alexander dame el detalle de Gilbert Billo Billo ese hombre detalle él es el dueño de la isla entera ¿cómo? el dueño de Haití él es el dueño de la isla entera de República Dominicana en Haití así es ¿cómo? ¿cómo opera Gui Bebillo en la República Dominicana y en Haití? ¿cuál es el modus operandi? pregúntale a los blancos igual que a ustedes porque yo soy el proyecto ¿cuál es el modus operandi de Gui Bebillo que para usted sustentar que es dueño de la isla? bueno dueño de todo si yo te digo dueño de la isla él es el dueño del mar del espacio aéreo y del espacio marítimo todo ya ¿por qué él es dueño del espacio marítimo? ¿qué pasa por el espacio marítimo él? bueno pregúntale al presidente que parecía a él que se murió en Santiago pregúntale a él si te lo digo no a mí porque tú me quieres ver Gilbert Billo es propietario de alguno de los muelles de allá ¿y cuál es? te estoy diciendo Gilbert Billo es el dueño de la isla entera ¿cuánto cuánto muelle cuánto muelle en Haití? bueno controla cuánto muelle en Santo Domingo todos esos son de él y ahí tú me digas a mí Gilbert Billo es que controla todo lo que entra y sale de ahí bueno es que tú tengo nada con Haití yo no tengo de Haití es que tú tengo de Haití te estoy diciendo que él es el dueño de todo según sus informaciones ¿cuál es el vínculo amistad entre Luis Abinader el presidente dominicano y Gilbert y yo mire oiga por favor dame en ciudad usted deja el presidente tranquilo tiene miedo no espérate no espérate no espérate yo no sé qué es lo que te lleva con el presidente de la República déjame tranquilo presidente tiene miedo no porque espérate porque ve acá y qué te pasa con el presidente qué te pasa con el presidente de la República qué te pasa mi amigo no me pasa nada es porque tiene ese odio no jamás jamás yo defiendo yo defiendo yo defiendo yo defiendo yo defiendo la República Dominicana de toda de toda maldad jamás el presidente no está ligado con 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 de nada eso él era un buen limpio el presidente desde antes que se era rico rico de cuna o sea que tú tienes pero 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 una cosa no tiene que ver con el hecho de que sea rico de cuna yo te estoy preguntando por el vínculo de Abinader y Gilbert Villo porque tú me dices que Gilbert Villo es el dueño de la isla completa entonces me está tratando de distorsionar bueno no es así porque bueno cómo se llama la empresa que hacía los pasaportes cómo se llama esa empresa usted sabe yo no sé cómo se llama esa la que ganó las contrataciones yo no sé cómo se llama cómo se llama la bomba de gasolina que tiene una letra L al final la chebrón te saco no 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 tú sabes tú sabes no me no me no me no me engañarme te estoy diciendo cómo se llama la bomba que terminan en L santo domingo una letra L chel chel oye no pues ven acá te dije la chel no es la chel es una que sale de francia que tiene un nombre como color total total pero la de la te saco ahí tú estás llegando tú estás llegando tú estás llegando y viniendo también tranquilo tranquilo yo te digo yo no sé por qué fíjate lo que está pasando mi amigo en este momento hay que reconocer aunque hay un problema en el santo domingo pero la paz dominicana está adelante el deporte la agricultura aunque hay 50 niños se intoxicaron en santiago pero eso no importa ¿me entiendes? ¿cómo que no importa? aunque ayer el ejército apresó a un sargento que tiene los chiles cargados de haitianos en de jabón eso no me importa pero tranquilo pero deja el presidente tranquilo porque el presidente tiene mucho trabajo tú lo que tienes es orar por el presidente para que Dios lo mantenga en salud para que pueda trabajar en la dominicana pero usted tiene ese orar el presidente tiene esa envidia venga la campaña para que tú ganes la presidencia Alexander partiendo de eso y entrando de una vez esto es fuego a la lata esto es como la repa ya que tú me rebalaste con el tema de Gui Bebilla Alexander es cierto de que en Haití se está en estos momentos saqueando todo el dinero que todas las riquezas a nivel de recursos minerales bueno yo no puedo hablar de mentira primero por el respeto que te tengo y a la dominicana y a los entornotes no yo no creo todavía pero usted me había dicho que estaban detrás de una mina de diamantes y que la estaban sacando ya pararon por el temor de las bandas ah lo paralizaron si si oiga bien oiga lo que te voy a preguntar a ver si tú lo sabes yo ahora dame usted ha ido en Dejabón por la Loma de Cabrera no bueno eso es duro de que tú eres como dominicano periodista y no sabes la historia de la Loma de Cabrera yo no sé nada dímelo dímelo tú yo no sé nada aquí la estrella aquí la estrella eres tú no yo no sé ninguna estrella ningún prieto esa estrella debe ser Alos Ford que llegó ayer traiendo la copa de balonceto a la dominicana esa sí es una estrella de verdad de Puerto Plata yo quiero ir para Puerto Plata un día de esto para dame un bebé del pueblo a ver si me reciben a mí con un paro con alegría yo voy para Puerto Plata un día de esto oiga usted sabe la Loma de Cabrera la Loma de Cabrera es la loma más querida en este momento por los clientes del lado dominicano y también la de Haití tú sabías eso ¿por qué? para sembrar matas y tomates ¿qué hay debajo de esa loma? yo no sé yo no sé por eso que te pregunté si usted no ha ido en la Loma de Cabrera para ir a visitar quienes son los dueños de esta tierra tan importante del lado dominicano y también del lado de Haití ¿usted sabe quién sabe? el muchachón que está en Haití que lo tiene en Haití de títere ese sabe vaya a ver si Hillary sabe de eso pregúntele no espérate tú sabes lo que está pasando don Adames en este momento si es cierto que Haití hay varios problemas que resolver uno de ellos es la seguridad que está en este momento pero ¿cómo está viendo ahora la población? si usted va hacia el norte bueno usted paga usted paga la banda usted cruza sin problema sin ningún problema tú pasa y da igual sin problema mientras tanto para ir de Cabo Haitiano a Pato Príncipe ir de vuelta eso te cuesta 300 dólares americano por avión ok entonces así está en el sur así está para Cabo Haitiano mientras que faltan aviones yo el martes yo el Adames si usted tiene algunos helicópteros privados usted quiere adquirir pues tráigalo en Haití algunos aviones bueno si usted si usted fue amigo de aquel aquel candidato que tenía varios aviones confiscados en el aeropuerto ven en Haití con esos aviones Alexandre Alexandre me pregunta me pregunta una seguidora fiel pregunta por aquí Camel Melende que si que si es verdad que a Binadel ofrecieron ser presidente de la isla completa mire dame respetar a esta seguidora porque yo soy amigo de las mujeres yo nunca me daré la tarea de dar mal a una mujer porque yo soy amigo de las simbras además yo soy amigo de todas las mujeres que hay en Santiago está pasada Carmen Melende está pasada no espérate espérate un saludo especial para Pamela Suez de Santiago Santiago la ciudad que da más mujeres bellas en todo el país Santiago y después Ocoa oiga bien ¿por qué? porque esa mujer de Santiago pues son bellas lindas son todas lindas yo una vez estuve en Puerto Rico de Santiago un percance choqué con el monumento de Santiago con la guagua o estaba mirando una rubia que estaba cruzando la pista y choqué la guagua choqué la guagua por admirar esa hembra tan bella imagínate yo como negro feo con cabello malo viendo esas rubias cruzando la calle ay Dios yo quisiera yo quisiera yo quisiera ser un no me envuelva no me envuelva y repóndeme no me envuelva yo te digo primero que no es cierto dame decirle a esta seguidora Haití aunque sea en basura totalmente llena de basura nunca se aceptará una cosa así porque al haitiano le gusta su país así como todo lo ve y también la RB o sea que mientras tanto que existe Dios siempre habrá una rubia dominicana y una rubia de Haití pero nunca jamás jamás nunca Haití en lo más peor no se aceptará estar una cosa así Alexander Alexander un detalle importante tú me dijiste que en principio aquella vez que estaban extrayendo una mina de diamante en Haití una misión evangélica del diablo y que ahora la paralizaron por temor a las bandas haitianas otro aspecto Alexander el asunto del río masacre del desvío del río masacre crees tú que ese desvío va concatenado de que para explotar la riqueza de Haití se necesita agua y que se esté extrayendo del desvío del río masacre para explotar las riquezas de Haití eso es cierto no eso es mentira en este mismo momento las aguas traídas desde el río lo están cultivando todas las frutas y las verduras para el norte pero y con que agua se puede explotar sacar la riqueza minera si es obligatoriamente que hay que hacerlo con agua de donde la están trayendo o de donde la estaban trayendo porque ya pararon déjame decirte déjame decirte esa pregunta tú me hagas la pregunta a mi como tú crees que yo trabajo en barrigor que 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 yo me quiero trastrar en ninguna parte no bajo bajo tus investigaciones no no esa pregunta mire yo no sé tú a veces me hagas la pregunta para haberme muerto yo no no moriré no moriré no moriré ok te digo una pregunta te digo algo es que en este mismo momento Haití no está para discutir pelear el pueblo haitiano quiere vivir en paz ya si tú vienes al lado de Haití usted va a ver tareas de tierra con con sembrada de varias verduras importantes y también el arroz en el norte del senador Jack Soberlán está cientos cientos de tareas de tierra sembrada en arroz y también de verduras importantes entre ellas zanahoria lechuga tomate y también una 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 verdura importante eso que está haciendo ahora gente bueno porque ya Haití hoy lo que Haití quiere producir comida para ella misma porque la mayoría de esas comidas que venden de exterior son comidas venenadas y por lo tanto Haití quiere recobrar su fuerza para conseguir su propia comida y por eso que la ONU quiere destabilizar a Haití eternamente para que Haití no dependa de nada pero como yo le digo a usted yo invito a usted como usted medio satánico lea salmo 62 para que tú veas como Dios va a librar a Haití si tú puedes por favor como yo sé que estoy un buen satánico pero Dios no diga eso Alexander lea salmo 62 los tres los tres últimos versículos lea esos versículos de salmo 62 para que tú veas lo que dice Dios Alexander una persona infelices Alexander ya en la última parte de esta de esta entrevista despídete de tu público hermano y si tienes que dar algunas informaciones este es tu momento hermano adelante bueno mira yo primero en este momento ni Haití ni la dominicana las dos están necesitando oraciones para que Dios intervenga en muchas cosas primero hay aquellas personas que creen que el enemigo de la dominicana es Haití no es verdad sin embargo ustedes saben que en este momento el estado tiene enemigo el enemigo por ejemplo yo estaba viendo esta mañana el incendiario hay palabras feas que yo no que yo no puedo repetir esa palabra fea por el respeto que tengo al presidente y yo creo también que las razones exteriores deben admitir letras y cartas porque el presidente está sobre todo ante todo el respeto hacia el presidente no se debe fallar yo no estoy de acuerdo con nadie con que falta respeto al presidente porque es el primer dominicano de la nación donde todos le deben respeto yo no puedo repetir lo que yo vi en el periódico licenciario pero también yo quiero criticar un poco licenciario que no debería poner esa palabra así aunque le dijo el presidente Nicolás Maduro al presidente Abinader pero yo no yo no lo pongo porque aún escribiendo eso es una falta de respeto a la figura de la presidencia y más al presidente Abinader que eso no está bien lo segundo quiero llamar a la comunidad dominicana a congregarse en el trabajo en la escuela para que sean mañana hombres y mujeres de bien porque todos ellos deben trabajar para que la comunidad se mantiene durante dos mil años tercero antes de irme bueno Haití está haciendo su esfuerzo Haití lo que necesitaba en este momento que el gobierno norteamericano quitar el embargo para que Haití pueda comprar sus aviones sus helicópteros su tanque de guerra a Rusia y a China para que el país tenga un adelante porque Haití ya quiere cortar todas las comidas que llegan a través del mundo Haití ya no lo quiere porque Haití tiene tierra suficiente para producir su propia comida y después pues a usted yo al mate que hombre malo pido a Dios de ayudarte porque tú tú me tienes odio pues te digo pues veamos no porque tú me haces pregunta a mí ay yo al mate y será cierto que usted me tiene que pagar 350 millones de dólares y se va a pagar